¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ¡Vamos! ... ... Ahora se cambró Y se levanta Y se levanta Y se levanta Y se levanta Que los pibes de tu vida Que jamás olvidaré Yo te lo puedo explicar Porque no vas a entender Las finales que perdimos Cuántos años las colé Que el sol se terminó Porque los pibes de 싶os Y se levantó Y se levantó Y se levantó Y se levantó ¡Vamos aquí! ¡ leads! ¡ bize conmustar Y ya que el galo Que el sol se levantó La que ganaba todos los colores, la que vivió con los jugadores, la que se llama el gole. La que ganaba todos los colores, la que vivió con los jugadores, la que vivió con los jugadores. La que ganaba todos los colores, la que vivió con los jugadores. La que ganaba todos los colores, la que vivió con los jugadores. La que ganaba todos los colores, la que vivió con los jugadores. La que ganaba todos los colores, la que vivió con los jugadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!